Hola a todos y bienvenidos al Etecnic pues bueno como veis hoy os traigo el Chilson CX-33 un pequeño unboxing y una review de este dron de este buen dron así que nada si no queréis perderoslo esperaros a después de la intro bueno como veis lo tenemos aquí en la cajita ya sabéis me imagino que habréis visto ya por ahí que es una especie de no sabemos si tricotter o sacotter porque la verdad es que viene con tres patas pero trae seis motores así que nada vamos a proceder a abrirlo y a ver como es vamos a hacer es y ya tenemos todo fuera vale ya sabéis que tenemos varias versiones tenemos versión con cámara normal es el que he cogido yo sin cámara versión como veis fpv por 5.8 GHz y versión wifi un dron que nos viene equipado con autodespegue y auto aterrizaje bueno como veis lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones viene en inglés perfecto como colocar la tarjeta tal 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 funciones del mando de acuerdo modo 1 modo 2 podemos cambiar entre los dos modos el mando bueno aquí veis las instrucciones pequeño librito está bastante bien bueno no vamos a demorarnos mucho el dron lo que os digo tres patitas pero seis motores uno dos tres cuatro cinco y seis potentes luces led de acuerdo la cámara una cámara que podemos cambiar el grado de orientación ya sabéis hacia arriba hacia abajo podemos cambiar el plano de grabación su tarjetita micro sd ya sabéis una cámara de 2 megapíxel hd quizá la que mejor graba de todas las que he probado estos dos drones yo diría que casi que sí botón de encendido y apagado y como veis un dron estéticamente muy bonito las patitas quizá sea lo que menos me gusta son muy bajitas no tenéis problema a la hora de aterrizar porque aterriza solo lo podemos aterrizar manual ahora os explicaré como también pero bueno es un dron que vuela muy bien super estable y muy orientado a grabar es bastante lento pero bueno ya os digo está muy orientado a grabar batería como veis 7,4 voltios 360 mAh unos 6 minutos de vuelo como mucho mando de control ahora os pasaré a explicar un poquito 4 pilas LR6 1,5 voltios doble A la normal de toda la vida que más tenemos por aquí la verdad es una ruta dos palas de repuesto dos destornilladores para poder montarlo todo la verdad que es poquita cosa y las protecciones 6 protecciones de acuerdo con su tornillería para poder instalarla ya sabéis que yo nunca las utilizo pero bueno vamos a proceder a pesar el dron a ver lo que pesa a ver si podemos mientras vamos a ir mientras se tala la banda mira ya está voy a tardar poquito bueno este dron pesa 126 gramos 126 de acuerdo ya sabéis que tiene la cámara puesta y la batería pesa 24 gramos de acuerdo las protecciones bueno vamos a pesar hasta con bolsa porque pesa poquísimo unos 17 gramos de acuerdo es un dron que viene midiendo de la parte trasera a la parte delantera unos 24 centímetros y medio o sea desde aquí desde aquí hasta aquí 24 centímetros y medio y en la parte delantera unos 20 centímetros de acuerdo ya sabéis que luego la envergadura con las protecciones se agranda bastante bueno como veis el compartimento de batería le tenemos aquí bastante justito cuesta un poquito colocar la batería no sé si lo veréis tiene ahí el conector y la verdad que es un poco incordio colocarla más que nada por el tema de los cables porque si veis ya sin cables entra justa pero justa o sea justa de narices tendríamos que conectar el conector es un conector normal en T de estos blanquitos el más normal por el que solemos encontrarnos siempre y lo suyo es meter el cable por la parte de abajo yo ahora no me voy a poner a meterlo porque tardaríamos bastante pero bueno lo dejamos antes ya por aquí por fuera vamos a meterlo un poco aquí adentro a ver si podemos pero bueno como es bastante flexible la tapa al final transmita hasta hacer esto botón de encendido tendríamos que encenderlo ya veis led azul delantero led rojo trasero que es el que parpadea recuerda encenderíamos el mando de control y como siempre estiza arriba estiza abajo y ya tenemos el drone sincronizado veis que tenemos la lucecita verde en la cámara de acuerdo cuando lo pusiéramos a grabar se pondría roja como siempre bueno vamos a explicar un poquito las funciones del mando botón de autodespegue de acuerdo le presionamos y el drone despega solo buscad un sitio que tengáis un poquito de espacio porque al despegar tiende irse hacia un lado para poder nivelarse ya sabéis que tiene barómetro y control de altura y funciona bastante bien la verdad super estable botón de aterrizaje igual buscad un sitio llanito y que tengáis bastante espacio porque el drone empieza a descender buscando el suelo y ya cuando el detecta que se ha parado en el suelo pues corta motor modo 1 modo 2 tendríamos que apagar el mando dejaríamos presionado el modo que quisiéramos que cambiara de acuerdo y entonces el mando cambiaría de modo de acuerdo botón de frecuencias sería para cuando tenemos la pantallita FPV para ir cambiando las frecuencias del 5,8 GHz y botón de cámara y de foto y grabación una presión grabación dejándolo presionado haría fotografía y poco más no tenemos más estos dos son de pegote no valen como veis absolutamente para nada de acuerdo y los demás son básicamente lo mismo es muy sencillo el rango más que suficiente unos 50 unos 60 y algo 70 metros llega más o menos tampoco es una locura pero la verdad que luego ya dejar de ver el drone siquiera donde está la cabeza y la verdad que podríamos tener bastante problemas a ver que podemos hablar de él lo que os digo bastante resistente además se nota el material es bueno Chirson suele hacer bastante bien las cosas siempre el pelo de este drone no es que me haya decepcionado o sea me encanta me encanta es muy lento es lento o sea está hecho básicamente para grabar ahora eso sí mirar las imágenes de la cámara que os las estaré poniendo como graba porque yo creo que para lo que vale este drone unos 50 y tantos 60 euros es de lo que mejor graban de los que he visto es súper estable yo creo que los 6 motores le dan una estabilidad impresionante lo que pasa que es lo que os digo no es un drone para salir a divertirte hacer el loco con él no es un drone que tiene barometro guarda muy bien su altura podemos hacer grabaciones bastante decentes con él ya sabéis que estamos hablando de una cámara de 2 megapixels lo podemos pedir una locura pero la verdad que por el precio que tiene es de lo que mejorcito graba y bueno poco más os puedo decir de él ver un poquito el vuelo ya subiré un vuelo más completito y nada ya sabéis si os ha gustado darle like comentar suscribiros al canal para que pueda seguir trayendo más drones y más vídeos hasta un próximo vídeo chicos y y